Hola, muy buenas gentes. Por fin, por fin, puedo hacer un punto de control con una primicia primiciosa, como decía lo de Goma Espuma. Way of Redemption es un juego del que hablé en el vídeo del Game Lab. Es el ganador del PlayStation Talents 2015. Es una producción española que están haciendo entre básicamente seis personas nada más, de un estudio nuevo que se ha formado llamado Pixel Cream. Bueno, lo llamo nuevo, pero realmente llevan ahí trabajando en, no sé si en más producciones, pero en este juego tal vez desde el 2012. Sé que se constituyó el estudio en 2012, pero no sé si desde entonces han estado trabajando solo en este juego. Sea como sea, fuere como fuere, voy a probar este juego ya en su, bueno, esto es una versión técnica, una beta técnica que está disponible ahora para la gente que pedía una aquí. Y bueno, ya tuve la oportunidad de probarlo en el Game Lab y jugarlo un poco con sus desarrolladores, pero desde entonces pues seguramente ha mejorado muchísimo. Ya de por sí era bastante divertido cuando lo jugué, pero ahora quiero saber si realmente parte de ese feedback que dio mucha gente allí, pues ha dado resultado y bueno, de alguna manera ha influido en el juego. El juego hecho en Unity, pinta bastante bien, tiene la intención de ser una especie como de, bueno, lo llaman Mossa, que es, ¿cómo era? Massive Online o Multiplayer Online Sport Arena. Y eso es una especie como de MOBA, pero más enfocado a lo que sería un deporte y ese deporte pues es el de los discos, bueno, ahora lo veréis. Bebe muchísimo del Windjammers, que es un juego arcade que de siempre me ha encantado, por eso mismo este juego es como algo que necesitaba, pero no existía todavía. Entonces ahora que tenemos esto aquí, pues tengo unas ganas horribles de jugarlo y si me mola, que ya me moló cuando lo jugué en el Game Lab, pues detenerlo. Bueno, el juego saldrá antes de fin de año, según dicen, no sé, a lo mejor se puede retrasar un poco más, pero bueno, esperemos que salga para antes de fin de año, así nos podemos fechar las partiditas con los colegas en Navidades. Voy, cuando yo jugué no había tantos héroes, había creo que tres nada más, así que me voy a pedir al clásico, el Corban este, el tío Mazau. Sé que tiene, puedes configurar a los jugadores y seleccionar tus movimientos especiales y tal. O sea, en el Windjammers, el Windjammers era un juego bastante simple a la hora de ejecutar movimientos y tal, pero este lo lleva un poquito más para adelante, le da una pequeña vuelta de tuerca y añade nuevos movimientos defensivos, ofensivos, y bueno, yo realmente no me acuerdo de cómo se jugaban estas cosas. O sea, no sé cómo se utilizan, pero para eso estamos, ¿no? Para ir sufriendo poquito a poco lo que es empezar un juego sin tener ni idea e ir viendo cómo va evolucionando la cosa hasta que me convierta en un crack. Así que vamos a ver, tengo a Corban, el regalo dedicado a los dioses, pone ahí, vale. Flecha de Apolo. Apolo proporciona a Corban el conocimiento de imbuir el balón con la energía del sol y hacer que el siguiente disparo, si no es bloqueado, derribe al enemigo. Vale, me mola. No sé cuál es el otro, pero este me mola ya. Y defensiva. Escudo de Hephaestus. Apolo proporciona a Corban el conocimiento de imbuir el balón con la... No, perdona, ese era el de antes, que no lo he seleccionado, vale, perdona. Hephaestus regaló a Corban un escudo forjado en su yunque divino que le otorga características únicas. Oh, 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 el de la mano, este lo recuerdo. Este molaba mucho. Corban recibe los conocimientos defensivos de Atenea invocando su mano para defender cualquier tipo de disparo y habilidad durante un breve tiempo. Me mola, vale. Estupendo, vale. Talentos. Uf, a ver, aumenta el daño de Apolo un 15%. Esto son muchas cositas, ya. O sea, a lo mejor debería dejarme de mirar estas cosas. Oh, skins también. Hola, qué chulo. Joder, cómo cambia, ¿no? Estos no son skins, estos son modelos completamente diferentes. Me mola mucho el de... Este. Rollo Zeus ahí mazado. Vale, pues me voy a quedar con este. Vamos para atrás. Opciones. No creo que haga falta cambiar nada. Lo único que cambié fue la pantalla completa antes de empezar a capturar el vídeo. Pero todo lo demás... Ah, mira, sí. Esto sí es importante. Controles. No sé si me lo van a explicar luego, pero es bueno mirarlo ahora mismo. Lanzamiento normal. Vale, con la B. Estoy jugando con el mando de 360. Lanzamiento normal B. Lanzamiento con efecto la X. Lanzamiento parabólico Y. Vale, o sea, el tiro alto. Y pase la A. Vale. Y ahora los defensivos, que serían saltar con la A, bloquear con la B. Desbloquear, ¿vale? Eso es fácil de recordar. Desplazamiento rápido, que eso es un dash move. Vale. Bendición de los dioses, que supongo que será... No lo sé. Habilidad básica. Un... El RT y el T. Vale. Vale, vale, vale. Uf. Son a lo mejor demasiados controles ahora mismo. Vamos a empezar a jugar. Ya está. Voy a jugar en... ¿Se podrá jugar contra la máquina? Sí. Menos mal, menos mal. Ahora a lo mejor, después de echar una partida, voy a probar si en el online ya hay alguien jugando. Supuestamente los servidores están disponibles todo el fin de semana. De viernes al lunes. Así que vamos a ver. Vale, versus... Quiero echar... ¡Ah! Ahí le he dado sin querer. Espera. Que quería jugar solo con uno. Pero creo... Es uno versus uno. Sí. Quiero jugar uno versus uno. Eh... Sí, sí. Entonces... Vale, vale, vale. Este vino dos portales a defender. Dos equipos. Forma rectangular. Ah, vale. Tenemos dos. No, pues entonces el estadio normal. ¡Ja, ja! Vale. Pues voy a ser el... ¡Ey! ¿Y el mío? Eh, pero si había seleccionado el mío. Bueno. Da igual. Ah, no, espera. Vale, vale. Que le da versus... Ahí que no me entero. Venga. Uno versus uno. Con la IA. Exactamente. Este estadio. Eh... No sé cómo seleccionar el... El héroe que había seleccionado. No, yo quería Zeus. Pero bueno. Venga, me cojo a este. Y... Vamos a jugar contra... La chica esta que parece... Kerrygan de... De StarCraft. Eh... Vale. Pues venga. No me salen los nombres aquí, así que tampoco sé cómo se llama la chica. Supongo que ahora me saldrá... Mendelea. Mendelea se llama. Vale. Eh... Pues vamos a darle caña. Este para saltar. Este el Dash Move. Vale. Y... ¡Oh! ¡No! Vale. ¡Ay, mierda! Había tenido que saltar. Vale. Eh... Tengo un tiempo ahí abajo que no me había fijado. ¡Uy! Eh... Que supongo que será el tiempo de posesión. ¡Ey! Vale. Me está saliendo sin sonido y no sé si esto debería ser así. Seguramente no. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a salir un momentito al menú. Vamos a ver qué le pasa al sonido. Pues que Fx... Vale. Fx ahí, lo que pasa que no sé por qué no sonarían. Vale. Pues volvemos. Volvemos a la partida. Eh... Jugar. Cal. Ia. Y... Vamos a darle cañar. Yo quiero ser este. Y... La Ia va a ser... Esta. Vale. Empezar. Volvemos de nuevo. No sé si saldrá el sonido. De todas formas. Si no sale el sonido, recordemos que esto es una... ¡Oh! Ahora sí hay sonido. Vale. Pues mira. Ya ha quedado grabado una... Un pequeño bug. ¡Wa! ¡Wa! ¡Ah! Vale. No me acuerdo cómo era el tiro fuerte. O si había tiros fuertes. ¡Ay, ay, ay, ay! Vaya. Se me ha colado. Vale. Vemos que tenemos una vida arriba. ¡Wi! ¡Ah! Vale. Ese es el tiro... Vale. El tiro curvo era... Era con la X. Dios. Cómo me lío con los botones. Espera. ¡No! ¡Uh! ¡Ah! Me la ha colado. Vale. Creo que debería empezar a utilizar ya algún movimiento especial. ¡Uh! ¡Oh! Me la ha bloqueado. El bloqueo era... Vale. El bloqueo era la B. Que es este... ¡Ay, mira! Vale. Supongo que se puede ser muy ansia y justamente cuando te tiren... ¡Uy! ¡Ah! Vale. Tengo que hacer una... ¡Uh! Tenía que hacer ahí una... Una QTE para librarme de... De la cosa esa que me había salido. Me había atrapado. ¡Yepa! Ahí de ansia. Voy a cogerlo en el aire. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡X! Vale. ¿Cómo se hace? ¡No! ¡Uy! ¡Cómo lo ha parado! Vale. Creo... Creo que este partido lo voy a perder muy fuertemente, pero... ¡No! Vale. Eh... Hay más botones que no... Ah, lo del tiro divino este... Ah, no. Ese es el tiro alto. Vale. Vale. Te la colé. Creo que mientras más cerca del centro... Eh... Más... Eh... Más puntos hace. Creo recordar. No estoy seguro. Lo paré. ¡Uy! ¡No! ¡Otra! ¡Ah! Tengo que aprender a hacer los tiros especiales... Porque si no... Es que voy a estar perdidísimo. ¡No! Eso era defensivo. Soy tonto. ¡Ja, ja, ja! Eh... No. ¡Uy! La colé. ¡Hostia! 117. ¡No, no, no, no! Ahí está. ¡Ya! ¡Uy! La coge. Ahí, había tenido que tirarla para arriba. ¡Toma ya! Vale, vale. Ya le estoy cogiendo el... El truqui. A ver. Lo voy a hacer un defensivo. Ahí estamos. ¡Uy! Por arriba. Toma ya. Vale, vale, vale. Todavía... Todavía hay posibilidad de... Oye, no sé qué es esta cosa que me está saliendo en medio del campo. No sé si me hace daño o no. Por arriba. ¡Uy! ¡Ah! Vale, vale. Poco a poco le voy cogiendo un poquito del truqui. Eh, a eso por despistarte. ¡Je, je, je, je! Ahora voy a hacer un especial. ¡Toma ya! ¡Eje! A ver si... ¡Ay! Coño, 143. A ver si le hago un tiro especial. Ahí estamos. ¡No! ¡No! ¡Qué harto estoy de las cosas estas que me lanzan! ¡B, X, B, X! Vale. Ahí está. ¡Cachis! Me cachis. Vale. No sé, me gusta cogerla en el aire y tirarla. Pero creo que ya me está cogiendo el truquillo. ¡La ía! ¡Me cago en 10! ¡Ah! Me ha ganado, me ha ganado. Hay un montón de elementos que todavía no sé dónde están o cómo reconocer. Dónde está lo de la magia, cuándo puedo tirar magia y esas cosas. Creo que son ahí abajo a la izquierda. O sea, que está mi avatar. Supuestamente ahí me informa de las cosas que puedo hacer o no. ¡Uy! ¡No! Pero sigo sin reconocerlo. Vale. Ahí un porcentaje que acaba de llegar al 33%. 36. Y eso sirve para... No lo sé. ¡Ay! Creo que me ha hecho algo raro. Vale. Voy a probar a hacer un tiro especial. Me cago en... Vale. Eso es lo que acabo de hacer. Lo de defensivo. Me acaba de drenar el porcentaje. Ahí estamos. Buena, buena, buena. Ahora voy a intentar hacerlo con el... Con el LT no puedo hacer nada. Eso significa que a lo mejor como era... Creo que era el botón de ataque definitivo o algo así. Así que voy a esperar a tener todo completo. A ver si con eso... ¡Hago algo! Joder, me encanta tirar las curvas. Venga, venga, venga. Voy a poner defensivo. Vale, vale. Ya le voy cogiendo el truco. Ya le voy cogiendo el truco. ¡Ya sé Kung Fu! Venga. ¡Toma ya! Vale, vale, vale. Venga, ya tengo el ESO completo. Voy a intentar hacer el movimiento ese definitivo. Ahí estamos. ¿Qué? Eso no era mío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Bueno. Voy a probar otra vez. Como me está yendo bien sin hacer muchas magias. De hecho, voy ganando. Voy a ver si... ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Lo que todavía no hago mucho es lo del bloqueo. Pero es claro, todavía no sé reconocer cuáles son los tiros más fuertes y los más flojos. ¡Ay! Me la ha colado. ¡Toma ya! Por el centro. Vale, voy a hacer de nuevo el ESO definitivo. ¡Ay, coño! Me salta el tiro. Soy tonto. Vale. Ahí estamos. ¡Toma ya! Vale, pero lo he usado muy mal. Lo he usado fatal. Debería utilizarlo en medio de... De lo que es en la partida. Y no estando parado. Porque es bastante previsible. ¡Ah! Cache en 10. ¡Ay! Me está ganando. Venga, venga. Tira, tira, tira. ¡Eh! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! Y me la he colado yo solo. Vale, vámonos. Vale. Por el centro. Voy a hacerte otro tiro de esos definitivos. Cuando no te lo esperes. ¡Ay, no! Me cago en la cosa esta. El tentáculo. Toma ya. No. Pero deja de tirarme las altas. ¡Venga! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Ah! Vale. Se acaban las tonterías. ¡Eh! ¡No! ¡Uy! ¡Qué mal! Voy a perder al final. Está atracuelo por todos lados. ¡Ya! Pero, ¿cómo me ha parado eso? ¿Cómo me ha parado eso? ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Qué manía tengo de saltar! 10 puntitos. Vale. Voy a intentar utilizar el escudo. ¡Ah! Y pensaba que... Pero un momento. No había cogido el de las manos. Cache. Creo que lo que ha pasado... Eh, menú. Me voy al menú. He perdido dos veces. Vale. Creo que lo que ha pasado es que he seleccionado esto, pero de alguna manera no lo he confirmado. A ver. General. Habilidades. Skins. Quiero a este. Quiero a este. Y... Habilidades. Quiero... Tormenta de Zeus. No, no. Perdona. Quiero la flecha de Apolo. Y la mano de Atenea. O es que no puedo... Ah, a lo mejor es que no puedo tener las dos cosas a la vez. Claro. Tormenta de Zeus. Vale, 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 vale. Ese tonto. Vale. No puedo tener las dos cosas a la vez. Pero aún así... No sé cómo... Vale, lo tengo aquí seleccionado. Local. Vamos otra vez con la IA. No. Eh. Pues entonces no lo sé. A lo mejor es una opción que no está disponible todavía o... Sea como sea. También era... Tampoco es tan importante. Bueno, lo importante es probar el juego. Voy a intentar probar el online a ver si funciona. Voy a echarme un versus uno de momento. A ver si hay alguien por ahí. 0-0... Vale. Vamos a esperar unos segundillos. Vamos a darle... No sé. Un minuto. Podéis adelantar de aquí a un minuto y si estoy jugando... Ah, sí. Mira. Pues no tenéis que hacer nada. Voy a jugar contra PMP. No sé quién es PMP, pero... Pero vamos a jugar con él. Y yo quiero mi Corban. Vale. Estupendo. God Killer. 13. Madre mía. La va a meter dobladísima. Pues venga. Vamos a intentar hacer aquí un buen partido. Ah, pero bien. Mira. Por lo menos el online ha funcionado bastante rápido. También será porque eso. Están ahora mismo repartiendo las keys. Y tiene que haber bastante gente activa ahora mismo. Pero guay. Ah, pues mira. Pues me callo que me han echado fuera. Venga. Vamos a intentarlo de nuevo. No pasa nada. Las cosas que tiene el directo. A ver. Aquí puedo hacer algo. Acciones. Introducción con voz. Acciones. ¡Ah! Me ha echado fuera. Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Ese... Básicamente lo de acciones era... Era el tutorial. Lo que pasa es que me he mandado unos vídeos de YouTube. Vale. Ahora sí. Vamos a ver si ahora me funciona. Sí. Ahora me funciona. Venga. Vámonos. Venga, venga, venga. Tira, tira, tira. Vale. Se nota... ¡Ulo! Se nota un poquitín... Un poquitín de lag. Pero no mucho. Vamos. Será unos milisegundos. Pero vamos. Que sigue funcionando bastante bien. Vale. Venga. También noto que de alguna manera la velocidad del juego se ha reducido un poquito. Pero tampoco molesta. Porque así por lo menos tengo más velocidad de... De respuesta. Venga, venga. Tira, 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 tira. ¡Ulo! ¡Qué buena! Paro. Cojo. Tiro. ¡Hala! Vale, 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 vale. Este partido es mío. Este partido es mío. ¡No! Me cago en la leche. Le voy a tirar un especial. ¡Especial! Eh, hasta la ha colado. Hay que cubrirse. Vale, bien, bien. Este partido lo tengo ganado. Lo tengo ganado. ¡No! ¡Uy! Pero ¿cómo ha llegado a ese nivel? Con lo malo que eres. Por Dios. Mira. Te lo metes por lo alto. ¡Yopa! Vale, genial. Venga, venga, tira, tira, tira. Pero qué malo eres. Pero qué malo eres. Tira la más fuerte, hombre. ¡Hala! Vale, vale. Me estoy divirtiendo, pero... Pero me siento mal. Me siento mal porque me estoy cebando un poco con... ¿No le ponen nombre? ¿Ya ha desaparecido su nombre? ¡Ah, qué pena! Quiero ver su nombre para saber quién era. Bueno, lo ponía al principio. Ya lo miraré en el vídeo. Pero vamos, se las estoy colando todas. ¡No! Bueno, esa... Esa... Le he dejado un poquito. Para que se divierta él también. O ella. ¡No! Mira, voy a hacer el combo este de pararlo. Cogerlo en el aire. ¡Ay! ¡Qué mal! Lo voy a intentar otra vez. Paro. Cojo en el aire. Tiro. Y es que esa entra dobladísima. Venga, anda. Crack. ¡Ay! Me he quedado chingida. Me la he metido yo mismo. No pasa nada. Mira. Paro. Salto. A ver, no salta, pero bueno. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! La he pillado. ¡Ja, ja! Vale, ahora te voy a pegar un pedazo especial que lo vas a flipar. ¡Pim! Coño, era... Iba despacito. ¿La habéis podido coger bien? ¡Venga, anda! Pero si es que me las tiras muy despacio. Así te las voy a colar todas. ¡Dame un poquito de juego! ¡Hadme sufrir! Como la máquina. ¡Ay! Por el centro otra vez. Me estoy sintiendo mal con... ¡Venga, hombre! ¡Dame un poquito de juego! ¡Otra vez por el centro! ¡Vamos! ¡Venga! Ya por hacer algo diferente. ¡Qué malo eres, joyo! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso me gusta! ¡Venga! ¡Ahí estamos! Dándole un poquito de gracia al asunto. ¡Hio! ¡Hue! ¡Jaga! Me queda un tiro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la meto? Me lo voy a hacer así. Sin moverme. ¡Eh! ¡Uy! ¡Venga, vámonos! ¡Gachis! ¡Ahí! Vale, vale. Venga, te voy a hacer un especial y ya está. ¡Rua! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No me presionas! ¡Rua! ¡Otra vez! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Joder! ¿Me estás utilizando todos los especiales? ¡Ven! ¿Ahora me vas a dar juego? ¡No! ¡Nunca! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! Ahora se está poniendo interesante el partido. ¡Me cachis la li... ¡No! Ahora se está poniendo interesante. ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Qué era eso? ¡Anda, coño! Ahora ha descubierto un movimiento. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Has muerto! Que, por cierto, este es un torneo... No sé, últimamente estoy jugando muchos juegos en los que los dioses se aburren y montan torneos o cosas o no sé, o destruyen mundos y después lo vuelven a crear. Pero, en fin. Vamos a intentar jugar un dos contra dos. Ya por finiquitar esto. Vamos a ver si funciona. En Volcano... Venga, vamos a probar Volcano. Vale. No, está disponible online. Pues venga, vamos a ver si puedo encontrar más gente. Veo que abajo la cosa esa verde supongo que representará la gente que va encontrando. Pero, vamos, el uno contra uno os tengo que decir que ha funcionado bastante, bastante bien. Os he mencionado un par de cositas que he notado con respecto al versus contra el ordenador. Que, vamos, son cosas mínimas. Realmente uno se acostuma enseguida a un pequeño lag, pero minúsculo o minúsculo. Pero sigue siendo bastante... o sea, responde bastante bien. Y lo otro era que la velocidad del partido me ha bajado un poquitico, pero nada. A lo mejor es una percepción por lo del lag, no lo sé. Pero, vamos, que ha funcionado bastante bien para ser la... Bueno, eso, lo tienen en beta ya. O sea, he visto juegos con versiones finales que en el online funcionaba bastante mal. Pero este ha funcionado muy bien. Vale, ya he encontrado tres jugadores. Nos falta uno. A ver si alguien más se apunta. Está encontrando a la gente muy rápido. Ojalá sea así durante el lanzamiento del juego final. Sería lo suyo, la verdad. Venga, venga, venga. Estoy grabando. ¿Puedo hacer algo de mientras? Bueno, aquí no le voy a dar porque esto es lo que nos llevaba a los vídeos de tutoriales. Tengo miedo de darle aquí a lo de héroes durante la búsqueda de jugadores porque no quiero salirme. Pero bueno, en principio me debería preguntar si quiero salirme o no. No, mejor no lo doy. Porque, en fin, cuando se hacen estas cosas en directo suelen pasar cosas raras. Vale, venga. Uno más, solo uno más. Esta es la primera vez que hago un punto de control de un juego online. A estas cosas no estoy yo acostumbrado. Venga, 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 venga. Bueno. He empezado a buscarlo de nuevo. Matchmaking is taking so long. Do you want to play versus... No. Pero bueno, sí. Vamos a hacer una cosa. Sí, voy a jugar contra la IA. Porque en online he visto que ha funcionado muy bien. Pero también intentar jugar con... O sea, un dos contra dos ahora mismo es como... Como disparar demasiado alto. Voy a jugar un versus... Ah, no. Perdón, 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 perdón. Un versus contra la IA. Dos versus dos. Y en el volcano que es el que nos queda por probar. Vamos a... Vamos a probar otro... Otro nuevo. Me voy a... Me voy a pedir a... A la chica furry esta. Me voy a pedir a la otra chica también en mi equipo. Y vamos a jugar contra el robot. Y el bicho este raro que parece un Vortigaunt. Del handlife. Venga, vamos a empezar. Echamos el último partidito. Vamos a ver cómo funciona esto en un dos contra dos. Porque la verdad es que... El campo se me hacía un poquitico pequeño jugando... Ah, pero ya he visto que... Cuando se juega dos contra dos el campo es más grande. Eso es una muy buena idea. Vale. Hay un botón que no había probado durante... Bueno, las otras partidas. Que era el botón de pase. Venga, 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 venga. Esperamos. Esta... ¡Ay! ¡Coño! ¡Coño! ¡Me estoy quemando! Vale. El botón de pase. Que supongo que será para hacer combo chulos. Con el compañero. ¡Ah! Vale. Vale, vale, vale. ¡Venga! ¡No! ¡Cógela! Vaya. Es que tengo la puñetera manía de darle al salto... En vez de al dash. Que es la X. ¡Otra vez! Me ha pasado lo mismo. ¡Ah! ¡Joder! Este partido va a terminar rápido. ¡Yapa! Otra vez me ha pasado lo mismo. Venga. A ver si cuelo... Alguna. Voy a utilizar un especial. No sé qué hace eso. No sé si a lo mejor le hace el movimiento un poco más complicado a los... Esto es como los MOBAs. O sea, hay que aprender las habilidades de cada héroe y saber cuál es el mejor momento para utilizarlos y esas cosas. ¡Ay, ay, ay! Vale. Vale. Vamos a intentar... ¡Madre mía! Venga, vamos a probar el especial de... De este personaje. ¡Jip! ¡Mía! ¡Yip! Eh, no... No sé qué está haciendo... No sé qué hace la bola. ¡Yapa! Venga, venga, tú solita. Para una vez que se marca... Y se marca sola. ¡Ahí estamos! ¡Ah, demasiado diagonal! ¡Vale, vale! Tengo que hacer más lo del bloqueo. Porque cuando bloqueas y coges la pelota de nuevo, tira más fuerte. ¡Ahí está! Bien, 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 bien. ¡No! Vaya. A ver, le voy a pasar al compañero que lleva un tiempo sin jugar. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, se me había olvidado esa propiedad de este campo! Tiene como unas zonas verdes que creo que si eres el primero en cogerlas todas, cierras la portería. Haciéndoselo pasar, evidentemente, mal a tu equipo contrario. O sea, me supongo que ya en la versión final, pues, habrá muchos más campos. Y cada campo, pues, tendrá su cosita específica. Igual que en el... Igual que en el... ¿Cómo se llamaba este? ¡Ah, Dios mío! Mira, el de los coches teledirigidos que se juega al fútbol. Lo estoy pasando mal ahora mismo porque... ¡El Rocket League, coño! Igual que en el Rocket League, que cada campo tiene su particularidad. Sobre todo en los últimos campos que han implementado, pues... Aquí será algo parecido. Entonces, también la intención de este juego es... Es centrarse mucho en el tema del... De los eSports. Así que también supongo que con el tiempo irán... ¡Ay! Me cachi la leche. Iba a meterla en mi propia portería. Que supongo que la intención será... Será incluyendo nuevo contenido para que la comunidad, pues, siga activa. Y siga haciendo cositas. Hace mucho que no tiene un especial. Voy a tener un especial. Además, a los tontos estamos remontando. Así que... Guay. ¡Hola! Le tiré al campo contrario para dañarle. ¿Ese era uno de mis especiales? ¡Ah! Mira. Ah, pero no le puedo quitar la bola. Yo quería quitarle la bola. Me he pasado todo el rato dañándole la cara a los... A los del equipo contrario. ¡Yepa! Ahí estamos. ¡Uah! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Uy! ¿Y esto? Estoy tirando... Estoy tirando como dagas al equipo... Al campo contrario. Para dar por culo. ¡Nor! Vaya. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Un momento. Se están curando. ¡No, no, no, no! ¡Cache la leche! ¡Uf, uf, uf, uf! Pues bueno, este partido está perdidísimo ya. Pues bueno, por lo menos me he llevado la satisfacción de ganar en el... En el online contra algún incauto. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hostia! Nos quedan 12. Y... ¡Qué palizaca! Vale, guay, guay. Esto me imagino que va a ser súper divertido si juegas con amigos. Pues nada, este es el Way of Redemption. Eh... Es la leche, o sea, realmente es muy, muy, muy divertido. Lo que pasa, claro, estamos hablando todavía de una versión sin acabar. Hay algunas cosillas, algunos fallitos que he visto. Y, bueno, como todo juego que tiene una capa de complejidad encima, hay que, en fin, saber cómo utilizar a los personajes y todo eso. O sea, no es como el Windjammers, que con un personaje ya lo sabías utilizar a todos, básicamente. Solo necesitabas saber cuál era su título especial y punto, ¿no? Aquí tienes que seleccionar, pues, más habilidades, más tiros especiales. Esto de los talentos, que mejora ciertos aspectos del personaje, pero... Pero a saber cuántos habrá... O sea... Es un juego con una capa de complejidad que ahora mismo, pues, en un vídeo de primeras impresiones, pues... Como que... Es demasiado, ¿sabes? Para hablar de ello. Pero me imagino que, igual que en el League of Legends o en el Dota 2, Si te metes realmente en el juego, te metes muy, muy en profundidad, Pues esa capa de complejidad acaba convirtiéndose en una de las cosas que hace que sigas jugando mucho. Pues nada, esto ha sido Way of Redemption. De momento no está disponible, solo está la beta, le he pegado una primera probada, Pero dentro de poco estará disponible para PlayStation 4 y Steam. En PlayStation 4 no tengo claro todavía si saldrá en formato físico, Pero sí que estará disponible para descarga digital, eso es segurísimo. Y nada, en Steam, pues, evidentemente, eso, descarga digital. Dentro de poquito lo tendremos, entre nuestras manos, Y eso, para los que sean súper, súper nostálgicos del Windjammers, Este es el juego que hemos estado esperando. Así que nada, gentes, un saludo, Y nos vemos en el siguiente vídeo de Punto de Control, Analizando, así, unas primeras impresiones de otro juego español. ¡Nos vemos!